Rafael Barbosa fue mi consejero durante la preparatoria. Raúl fue uno de mis estudiantes favoritos. Cuando no podía pagar la solicitud de colegio, Sr. Barbosa la pagó. Aún más importante, me inspiró. Raúl siempre supo que quería servir a la gente. Personas como Sr. Barbosa hacen que sea posible que todos triunfemos. Ahora que Raúl es congresista, sigue luchando por oportunidad. Soy Raúl Ruiz y yo apruebo este mensaje porque aprecio todo lo que ha hecho Sr. Barbosa. Gracias.